Ya presentaron a la nueva integrante de Ventaneando y no te imaginas quién es. Desde la salida de Atala Sarmiento, muchos se preguntaron quién la reemplazaría, pues había hecho muy buen equipo con Daniel Bisoño. Incluso, Atala muchas veces tomó el lugar de Patty Chapoy, cuando ella se ausentaba, así que reemplazarla sería una tarea muy difícil. Pero por fin terminó la espera y ahora han presentado a la nueva integrante de Ventaneando y se trata de nada menos que Paula Cisneros, quien será la reportera más pequeña de Ventaneando. Y después, a Paulita. Paula Cisneros está con nosotros en la nueva integrante de Ventaneando. Patty Chapoy comenta que esta decisión fue tomada porque se han dado cuenta que tienen un público pre-adolescente y adolescente, y la opinión de una niña al hacer una entrevista es muy importante. También comentan que el equipo de Ventaneando ya la conocía desde que estaba en la pancita, por lo que ahora le pidieron permiso a los papás para que ella pudiera integrarse al programa. ¿Qué opinas de la nueva conductora de Ventaneando? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!